La zona de Vía Salvador Por el óvalo Chepén Pensaba que De esta zona partía el bus del corredor Amarillo Y me dicen que ya hace semanas que no salen De esta zona Quería tomar el parado inicial Aquí en la avenida Lima Con la avenida separadora industrial Y bueno, ya no salen De esta zona Se anuncia también ya la suspensión de dicho servicio A partir de ese domingo El domingo 23 de abril Bueno, vamos a ir a tomar el bus Respectivo, me dicen que ha regresado A lo que es el parque zonal Y ahí nos vamos a enrumbar Esperando lo que es El bus del corredor amarillo El servicio 101 Ahora sí, estimados amigos Me encuentro ahora En plena avenida 200 millas Cruce con la avenida Los Álamos Y vamos a esperar La llegada de uno de los buses Del corredor amarillo La ruta 101 Por acá podemos apreciar Que hay uno que está estacionado En esta parte Y el otro Está también estacionado allá Vamos a esperar Para abordar Hacer nuestro último recorrido Por el distrito de Villa El Salvador Por este lado está el parque zonal Huáscar Y vamos a esperar La llegada de este bus Como sabrán A partir del domingo Ya va a dejar de funcionar Ya no va a haber más Este servicio El asiento 1 Igualmente el asiento 7 A partir del día lunes Ya suspenden sus servicios Ya llegó el bus Del corredor amarillo Servicio 101 Y vamos a abordar Estamos en plena avenida 200 millas Vamos a usar nuestra tarjeta En este caso Tengo una tarjeta De Metropolitano Pasaje 2 soles y 50 Se coloca acá la tarjeta Se descuenta 2 soles y 50 Y pasamos por el torniquete Bien Avanzamos Ahora sí Vamos a colocarnos aquí Nuestro último viaje Ya en el servicio 101 Y empezamos A ver Son exactamente Las 7 y 6 de la noche Me dicen que el último bus Sale a las 10 de la noche El primero Sale a las 5 de la mañana Hasta el día de hoy Bueno Se sabe que está el día domingo Va a prestar su último día Así que vamos a aprovechar Este viaje ya Como para el video de recuerdo Si es que no se soluciona Eso sí Este problema de la suspensión Ya que el domingo 23 Es su último día Y nosotros Estamos viajando Desde su paradero inicial Y en el cruce Ya cerca de la avenida Revolución Con El óvalo de las palomas 300 millas 200 millas Al inicio del video Yo fui hasta la entrada Al óvalo Chipén Grifo Chipén Lo que es Estaba ya Al límite Con Y No hay Ya no llegan Hasta ese punto Ha regresado Acá su paradero inicial Como empezaron En la zona De Villa El Salvador Nuestro óvalo Ha sido remodelado También Nos vamos Hacia arriba Norte Versión al norte D Hay 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí empezamos la Ruta E! ¡Aquí vamos! Llegamos al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Llegamos al Hospital de Emergencias de Villa Mariano Pastor de Villa. Lo conocimos como la Ruta C. Vamos a la curva, pero hay un taxi, otro taxi, está ahí adelante. E ingresamos a la ruta C. Vamos a subir más pasajeros. Ya son las 7 y 11. Las 8 y 11. Ingresa la Berma Central Y a la Aguila Talara 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 La Aguila Talara